Y es un libro muy especial porque es el, el, el libro número 11 de Chano y Oscar. He puesto autor, bueno, que sabéis que son de Julio Santos y Patricia Paredes. Patricia suele estar por aquí por el chat. Sale el día 10, ahí está Patricia. Es infantil, o sea, a todos los que tengáis peques, esta es vuestra serie, esta es vuestra serie infantil. Van por el número 11, o sea, 11, 11 librazos. Las ilustraciones son maravillosas, la calidad es espectacular, espectacular. Las historias son súper entretenidas, es un trabajazo lo que hacen tanto Julio como Patricia. Y además del libro número 11 en castellano, que sepáis que también tienen como novedad Patricia, corrígeme si me equivoco, también tienen como novedad el quinto libro de Chano y Oscar en gallego y el séptimo en catalán. ¿Lo he dicho bien, Patricia? En serio, corrígeme si me equivoco por el chat, ¿vale? Pero creo que también tenéis eso, eso es, sí, bien, acertado. Mi trabajo de investigación periodístico está bien hecho. Sí, sí, en gallego, en catalán, también nos tienen en euskera. O sea, increíble el trabajo que hacen, de verdad, increíble. ¿En euskera por cuál vais, Patricia? Yo creo que los lleváis a la par, ¿no? ¿En euskera? Yo creo, dice Makoto, a mí me ha ganado ya. Pues mira, Makoto, si tienes familiares, no sé, de una media entre... ¿Cuánto es la vez el 11, ¿no? En euskera, sí, me sonaba. No sé, ¿cuál es la media de edad de estos libros? Entre... ¿qué diría yo? ¿7 y 14 años? Más o menos, Patricia. Si es que no tengo críos. Pero seguro, sobrinos, primos, entre 8 y 12, más o menos. Yo los subiría a 14, ¿eh? O sea, yo me he leído a los dos primeros y me lo he pasado muy bien con ellos. A mis sobrinos más peques creo que les iría bien. 7 y 12 en adelante. 7 y 12 en adelante. Está bien, ¿eh? O sea, yo creo que... Ojo que vienen las navidades. Yo no digo nada, chat. No digo nada, chat, pero vienen las navidades. Bueno, os leo la sinopsis de Chano y Oscar, libro número 11. ¿Cómo no os voy a leer esta sinopsis, por favor? O sea, es... Hola, mi nombre es Chano y mi hermano mellizo se llama Oscar. ¿Alguna vez has construido tu propio robot? Nosotros hicimos uno de Lego en clase de Steam. Y casi, casi ganamos con él nuestro primer torneo escolar de Robosumo. Y en esa competición conocimos a un ingeniero súper friki que estaba a punto de asombrar al mundo de la robótica con su última creación. Pero lo más flipante fue que cuando el robot desapareció misteriosamente nos tocó a nosotros ayudarle en una búsqueda por toda la ciudad. ¿Te atreves con una aventura robótica? Esta es la aventura número 11 de Chano y Oscar. De las aventuras de Chano y Oscar. Y el título se llama Un abrazo para Susi. Yo lo que os voy a dar es un súper abrazo para Patricia desde aquí y para Julio. Y mi más sincera admiración por el trabajo que hacéis, sinceramente. Dice Tris, a mí ya me ha ganado con los mellizos. Cuando era pequeño siempre quise tener uno. Yo también quería una melliza. ¿Todos queríamos una melliza? Muchas gracias, Jesse. Patricia, ¿se pueden leer desordenados? Sí, lo que dice Patricia. Es mejor leerlos en orden, aunque son autoconclusivos porque te van introduciendo personajes nuevos y te van recordando cosas que pasaron en anteriores libros. Así que mejor en orden. Los primeros los podéis descargar gratis en nuestra web. Dice Patricia. Mira, sí, el de la piedra, el del meteorito maravilloso verde, el de la gema, y el otro no lo acuerdo cuál es ahora mismo. Pero también me lo leí. Me leí los dos el día que os hice la entrevista para esa semana. Yo tengo que... De momento no tengo... Yo no tengo peques. Y mis primas se han quedado muy... O sea, mis primos ya son bastante mayores. Pero... Pero yo no descarto que algún día esto esté en mi casa. O sea, toda la colección. Sí, sí. Ahí está. Operación Sabueso. Es verdad. Es verdad, Patrick. Ahí está. Vale. Pues siguiente novedad. Echarle Oscar. Ya sabéis, apuntadla. Dice...